Delante de mi Heredamos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar otra mujer Tú para mí serás la mujer amada Yo para ti seré lo que tú quisieras Lo que te encargo es que siempre vivas Alerta que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Tú para mí serás la mujer Yo para ti seré lo que tú quisieras Lo que te encargo es que siempre vivas Alerta que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Cuando a la tumba me lleven mis amigos Y a paso lento ya me vayan a enterrar Por Dios les pido que consuelen a mi madre Que no la dejen que por mí vaya a llorar Cuando a las puertas del panteón llegue mi cuerpo Solo un descanso les quisiera yo pedir Quiero tenerlos para mí Quiero tenerlos para mí solo un momento Pues para siempre ya me voy a despedir Quiero me bajen al sepulcro despacito Para que pueda yo sentir su bendición Y que me dejen en la cruz Y que me dejen en la cruz mi nombre escrito Como testigo que he cumplido mi misión Cuando a la tumba me lleven mis amigos Mis familiares que tanto yo aprecié Que tantas muestras de cariño me brindaron Y sin pagarles ya la vida se me fue Cuando a las puertas del panteón llegue mi cuerpo Solo un descanso les quisiera yo pedir Quiero tenerlos para mí solo un momento Pues para siempre ya me voy a despedir Quiero me bajen al sepulcro despacito Para que pueda yo sentir su bendición Y que me dejen en la cruz mi nombre escrito Como testigo que he cumplido mi misión Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Que cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad Maldito corazón ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido? Bendigas caridad Maldito corazón Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado ¡Qué lástima me das! Maldito corazón Maldito corazón No más la de ganar No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón Fallaste corazón No vuelvas a apostar No más la de ganar No más la de ganar Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallas de corazón No vuelvas a apostar Era un día domingo me fui de parranda Tomando por las cantinas Lo malo fue el lunes cuando despertaba En casa que no conocía Miré para arriba, miré para abajo Miré para todos lados Estaba en camisa bien crudo y descalzo Y el cuello coloreteado Al otro lado de mí Estaba nomás la almohada Y mi cartera en la mesa Pero ya no traiba nada Me dio mucho miedo, me puse nervioso Después agarré el sombrero Haciendo memoria a quien fue la mujer Que se robó mi dinero En la mera puerta me dejó una carta Diciendo estás muy borracho Me voy a seguirla, me llevo tu lana Y ahí tengo a chocucaracho Ya voy llegando a mi casa Yo no sé qué voy a hacer De lo que sí estoy seguro Mi mujer me va a correr Estaba mi esposa parada en la puerta Sus manos en la cintura Muy disimulado me puse a sacar Los botes de la basura Después pasé para adentro Mi mujer me recibió El palo de las tortillas En la frente me estrella ¡Pues no señor! ¡Tómamos los borratos! Si yo encuentro a aquel hombre Que un día tocó a mi mujer Me lo voy a llevar Arrastrando hasta donde se encuentra El cadáver de aquella Que no supo amar Allí mismo quitarle la vida Y poderme cobrar su pecado mortal Sé muy bien que hay un cielo que busca Y aquel ser supremo me perdonará Yo aprendí a llorar en silencio Solo el vino me ayuda a olvidar Pues maté a la mujer que quería Él era su amante ¡Qué pena me da! Yo aprendí a llorar en silencio Pues mi vida con ella se fue La perdono y la sigo queriendo Yo lloro en la tumba De aquella mujer He caído en brazos ajenos Amando a mujeres Mas nada es igual Es que tengo una herida que sangra Y aunque yo la llame Ella no vendrá Mi desgracia no tiene fronteras Y ahogo en mis copas Tremendo dolor La justicia la llevo en mis manos Y ese hombre muy caro Pagará su error Yo aprendí a llorar en silencio Solo el vino me ayuda a olvidar Pues maté a la mujer que quería Él era su amante ¡Qué pena me da! Yo aprendí a llorar en silencio Pues mi vida con ella se fue La perdono y la sigo queriendo Yo lloro en la tumba De aquella mujer Que haré lejos de ti Mi prenda del alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré De ti olvidarme Porque es un imposible Nuestro amor Tal vez el cruel destino Y no nos condena Y no nos condena Ni bien de que me olvides Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo Mis angustias soportar ¿Cómo Quitarle el brillo a las estrellas? Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Como impedir que corra el ancho río Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Como borrar de mi alma esta pasión Me quise refugiar en otros brazos Pensaba que me iban a amar igual Muy tarde me di cuenta del fracaso La que robó mi amor me pagó mal Por eso es que vengo a suplicarte Porque yo sé que mucho te ofendí No sé si estás dispuesta a perdonarme Si puedes Si puedes Si no déjame morir Regreso a casa Con la mirada baja Sin saber qué decir Regreso a casa Pidiendo mil perdones No te dio a donde ir No te dio a donde ir No te dio a donde ir Por eso es que vengo a suplicarte Porque yo sé que mucho te ofendí Porque yo sé que mucho te ofendí No sé si estás dispuesta a perdonarme Si puedes Si puedes Si puedes Si no déjame morir Regreso a casa Con la mirada baja Sin saber qué decir Sin saber qué decir Regreso a casa Pidiendo mil perdones Pidiendo mil perdones Pidiendo mil perdones No te dio a donde ir Regreso a casa Pidiendo mil perdones No tengo a donde ir Regreso a casa Con la mirada baja En donde nació el que dice En donde nació el que dice Que no nazcan los nopales En donde hay caras bonitas Que tengan ojos iguales En donde andan las palomas Que no anden los javilanes Yo vivo entre los nopales Yo vivo entre los nopales Y el perfume de las flores Ellas son las que se ofrecen Rogando con sus amores Y yo me pregunto y digo ¿A quién le dan pan que llore? Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Devoro la víbora de la mar La carga no le hace al burro La carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos Las hembras no ven lo guapo Lo que ven son los centavos Habiendo dinero hay todo Que le hace que seas casado Yo vivo entre los nopales Yo vivo entre los nopales Y el perfume de las flores Ellas son las que se ofrecen Rogando con sus amores Y yo me pregunto y digo ¿A quién le dan pan que llore? Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren y atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener y tener la dulce calma Para sufrir y calmar ya mi dolor Ay cuánto sufro y sufro yo en la vida Solo llorando y llorando mi dolor ¿A dónde estará? ¿A dónde estará mi amor? Que solo él mitiga mi dolor Mi amor Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren y atormentan mi pobre alma Y quisiera yo tener y tener la dulce calma Para sufrir y calmar ya mi dolor Ay cuánto sufro y sufro yo en la vida Solo llorando y llorando mi dolor ¿A dónde estará? ¿A dónde estará mi amor? Que solo él mitiga mi dolor 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 Estaba humeando mi dolor Estaba humeando el pisón Y es que querían poner caldo Voy a cantar un corrido Que no podrán olvidarlo Y es que atizaban el horno Y es que atizaban el horno De la cantera del diablo Se oyó Se oyó la voz de R1 Un domingo en la mañana Cuando le dijo a su gente Vamos a piscar manzana Ahí les dejo un anticipo Y nos vemos en Chihuahua En la prensa publicaron Por fuente de una embajada Que en un rancho del desierto Allá en Búfalo, Chihuahua Había diez mil toneladas De la famosa manzana Se miró el FBI En los lugares mentados También muchos federales Y unos hombres engañados Pero al famoso R1 Ni los soldados lo hallaron El amor es peligroso Aquí quedó comprobado Por unos ojos bonitos La soga le iban pisando Lo hallaron en Costa Rica En un castillo muy caro El amor es peligroso El amor es peligroso El amor es peligroso ¡Suscríbete al canal! 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 Mayormente si se acuerda de sus padres y su charla ¡Ay, qué destino! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, qué destino! ¡Ay! 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 ¡Ay!